a todas, a todos, espero que estén muy bien al momento de ver este video, de ver esta cápsula educativa y hoy día vamos a dar por comenzada la unidad número 1, ya que tiene que ver con los inicios de la modernidad, el humanismo, reforma y el choque de dos mundos, específicamente el descubrimiento de América. Vamos a ir avanzando en estos temas, pero hoy día y según el plan de trabajo que ustedes van a tener, corresponde hablar de lo que es el humanismo, ya, vamos a recordar primeramente que el periodo que nosotros estuvimos estudiando, que es la Edad Media, termina de una forma bastante caótica con, por ejemplo, una peste, ya la peste negra, finaliza también con una crisis social, con hambruna, con una crisis económica y se va a iniciar la Edad Moderna con el descubrimiento de América, ya, que va a marcar un cambio sumamente relevante para la idea del mundo que se tenía hasta ese momento. Ya recordemos que para los europeos el mundo, con suerte, era Asia y África, ya, pero el resto no existía. Durante esta unidad vamos a nosotros a estudiar las monarquías, cómo funcionan estas monarquías, qué tipo de monarquías van a existir, vamos a estudiar un movimiento cultural y artístico bastante bonito, conocido como el Renacimiento, vamos a también ver lo que fue el humanismo, como dice su nombre, una corriente de pensamiento que considera al ser humano como la base, como el principal creador y dueño de su vida. Vamos a ver este quiebre religioso que se provoca entre la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Católica, y que va a dar origen a muchas iglesias en Europa, aunque luego claramente eso va a llegar al resto del mundo. De hecho, la Iglesia Metodista, que es de donde proviene nuestro colegio, proviene de otra iglesia protestante que es la Iglesia Anglicana, que está en Inglaterra. Ya desde ahí lo vamos a hablar en mayor detalle. Vamos a ver también lo que fue y cómo se produce el descubrimiento América, y en términos económicos vamos a conocer el modelo económico que va a regir en este momento, que es el mercantilismo. Bien, Europa en el siglo XV, años 1400, finales de 1400, está compuesto por diversos reinos que se pueden observar aquí en el mapa. Tenemos Reino de Francia, los reinos de Navarra, Aragón. Así es Europa entonces a finales del siglo XV. Vamos a comenzar con el Renacimiento, a explicarlo un poquito. Ustedes también van a realizar una actividad que tiene que ver con este tema, ¿ya? El Renacimiento, como dice su palabra, viene de renacer, de un renacer cultural. Ya desde la Edad Media no había existido un desarrollo cultural bajo esta modalidad, ¿ya? Acá se intenta retomar lo que son los clásicos de la filosofía griega, y los clásicos que habían marcado a la cultura griega, y el Renacimiento entonces va a surgir como expresiones culturales que traen en sí un destape, se intenta mostrar a la humanidad, al ser humano lo más realista posible. Por esa razón, en las obras y en las imágenes que nosotros podemos ver, de las esculturas, por ejemplo, vemos mucha perfección. Vemos que los artistas de ese tiempo intentan plasmar y retratar lo más humanamente parecido a lo que son las personas de ese momento, o como somos los seres humanos.